Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar, volver a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpo, de este cuerpo, que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti La flor que crece en mí La flor que crece en mí La flor que crece en mí Le sexual que crece en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.